vamos a empezar a preparar los toritos tenemos azúcar chocomil es bueno el pancho pantera el pancho pantera y aquí tenemos el oso el oso polar el oso negro es pura caña es pura caña vamos a prepararlo vamos a prepararlo vamos a prepararlo vamos a prepararlo porque el otro va a ser por 8.000 para mi hija este va a ser para mi hija por 8.000 esta al lado de la canela esta al lado de la canela y y y y y y y y Hay que abrirlo, vamos a abrirlo yo conmigo Como los dientes Eso, rápido, ahora si, con eso vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Ahora vamos a ir avanzando Añadece Tal vez Tiene que coger Hay que ponerlo Te pongo ¡Gracias! Quiero que si compadre A ver que tal Toma nota para que salga un buen tarito Tienes que volverte un buen químico Echale más Echale más El que no lleva químico Ahí está Echale algo Esta con la primera vamos a ver que tal Si vemos que en la Quedó al 100 Con pelleza Con pelleza Con leche bronca Y el oso negro se mueren todas las bacterias Eso Echale Echale Las otras le echamos más azúcar Las otras le echamos más azúcar Echale Echale Y sale Pero bueno Bueno Que mi hija es puro chocomila No piensan que tiene No piensan que tiene veneno Alcor Se le salió un macítico Echale 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 Un Echale 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 Que Echale ¡Gracias!